Estamos haciendo este video para poderte explicar los requisitos mínimos y se puede postular a beca permanencia convocatoria en 2023. Entre los cuales tenemos el estudiar en una universidad pública elegible, requisito que ustedes ya cumplen, y en los dos que vamos a andar el día de hoy, es la clasificación socioeconómica de pobreza o pobreza extrema y el alto rendimiento académico. Eso sí, deben tener en cuenta que las condiciones del concurso siempre están sujetas a variación dependiendo de las bases, las cuales todavía al día de hoy no han sido publicadas. Entre estas está la de tener condición socioeconómica de pobre o pobreza extrema. Esta misma se revisa en el CISO, lo cual significa que ustedes deben ingresar a la plataforma, llenar los datos base que le piden y saber qué clasificación socioeconómica tienen. La impuesta al cual dice aquí, la clasificación debe ser de pobre o pobre extremo para que puedan participar del concurso. Así también tenemos la de tener buen rendimiento académico. Esto significa que se debe pertenecer mínimamente al medio o tercio superior de acuerdo a las bases de la convocatoria de este año. Tener en cuenta que es la universidad quien se encarga de clasificarlos, no nosotros, en los distintos percentiles, los cuales seguramente se publicarán en futuras semanas. Por lo cual deben estar atentos a las redes sociales de su universidad o a la página principal para que puedan tener acceso a esta información. Seguramente también se rotará entre sus compañeros o correos electrónicos institucionales. Así también tenemos condiciones priorizables que podrían cumplir y les ayudan porque suma puntaje en el proceso de la convocatoria. Como pertenecer a comunidad nativa amazónica, ser licenciado de fuerzas armadas, ser bombero o hijo de bombero, entre otros, como pueden ver aquí. Y si ustedes desean conocer más, pueden participar de nuestros talleres, los cuales se van a llevar a cabo en dos fechas, el viernes 28 de abril y el viernes 5 de mayo. Ambas horas están por definir, se van a publicar en la página de Facebook de su universidad. Y si deseas irte informando de una vez, puedes hacer lo siguiente. Tenemos en la página de Facebook de su universidad. Un taller que se llevó a cabo en el mes de enero. Van a entrar a la página de la UNSAC en Facebook, a la parte donde dice más, en la opción videos. Y van a bajar hasta esta parte de aquí que ustedes pueden ver, en donde dice charla, beca, permanencia. Aquí está todo el taller que dimos de manera mucho más específica y puedan ustedes ya estarse informando. Sí, eso sería todo. Muchas gracias. 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 Gracias.